¡Suscríbete al canal! No sé cómo decirte que tú me vuelves loco Por lo que me dijiste y ahora yo a ti te adoro ¡Ay! 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 Que tú me vuelves loco No me miras No me sentiras Y me siento Que me vuelves loco Que así yo me encuentro Desde el día que te vi Algo sé que me hay adentro y yo te conocí Contigo también me siento y me haces tan feliz Y desde aquellos momentos supe que era para mí Empecé a tenerte, todas las noches tocarte Mira me enamoraste, solo quería llevarte Y decíste mami, ¿dónde está? Si yo te voy a buscar I wanna see you, baby, tonight I'm telling you that you're a finistro Solo mami, solo tú Quiero amarte, besarte, cogerte, tocarte Baby, solo tú, baby, solo tú Ay, 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 ay Que tú me vuelves mejor Hoy tú me digas, mi amor es mi vida Con la vida admiro y siento que me vuelves loco No sé cómo decirte que tú me tienes loco Quizás fue tu sonrisa, quizás fueran tus ojos No sé cómo decirte que tú me vuelves loco Con lo que me dijiste y me cayó la dictadura Mi amor es mi vida Mi amor es mi vida Te miro y siento que me vuelves loco Y me encanta bailarlo en la disco, perrearlo contigo Tu cuerpo rozando al mío Los dos en la pista gozando, sudando, moviendo Mami, a lo lento Todo el mundo está bailando En la disco en este momento La música está sonando Oh, oh, oh No sé qué no decirte Me tiene loco Tu sonrisa Se fue en tus ojos No sé qué no decirte Me tiene loco Me tiene loco Y me encanta bailar Oh, yeah, 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 yeah